¡Suscríbete! ¿Qué me le pasa, mamita? Que la doctora te ha vuelto al barrio, abuelita. Deme el resto de lo que vale. Con eso yo alquilo algo y me voy. Carlos, me tengo que ir. Hablamos luego. Se asó a la sola paja esa. Que le da que yo me la encuentre por la calle y le doy su buen taponazo para que aprenda. ¿Qué te quiere? Señor, debe ser lo que quiera, pero por favor no me haga daño. ¿Quién lo mandó? ¿Por qué me está persiguiendo? Y no contesta el celular. Dios, yo no debí dejarla sola. Parcero, ¿todo bien? Déjeme sano. Yo sé que la embarré. Pero es que en serio es la única persona que nos puede ayudar. Yo me pongo al día y me llamo. No, ningún placito. Es que cuando uno tiene un bebé no hay luego que valga, jovencita. Si ese guacho no quiere responder, pues usted le figuró. ¿Me hago entender? Te hemos estado buscando por todas partes. ¿Estás bien? Sí. Los caminos de la vida no son los que yo esperaba, no son los que yo creía, no son los que yo me atrañaba. Yo me traía la vida no son los que yo esperaba, no son los que yo creo. ¡No, every song you feelлетeng zurda! Gracias.